¡Suscríbete al canal! 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 me estoy adelantando al velorio que va a tener tu National Team, mi hermano. Hablamos después de eso. Un gusto saludarlos a todos ustedes. Amaril y Leo, también le mando un beso y como siempre un gusto compartir micrófonos con ustedes. Yo tengo la frente más grande que ustedes. Eso sí, se los puedo decir. No, no, espérate. Tú ahorras shampoo para el cabello, pero gastas barras de jabón como no tienes idea. No sabemos hasta dónde te lavas la cara, pero bueno. Hermano, la barba la barba cuesta también, ¿eh? Sí, sí, tiene que tener un barba. Si tienes ahí una manifestación de hormigas, por Dios santo. Barba la mía. Tú pareces el ecoloco, que es diferente, pero bueno, ya vamos a lo chigue. En paz descanse, realmente sí. Mugre, ra, basura, ra, y smoke, ra, 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 no hay mejor combinación. Pero bueno, vamos a arrancar con lo que nos truje justamente las semifinales de la Nations League se jugaron el día de ayer. En My National Team jugó, ¿vieron dos veces jugar a México? Primero jugó la selección B de México contra Jamaica. Sí. Mi National Team quisimos ver qué es lo que se siente o qué es lo que sienten ustedes de tener que robarle a Jamaica, así como ustedes le han robado a Panamá y otras instituciones a Honduras y así. Quisimos ver qué se sentía, ¿no? Porque pues el gol del empate, siendo honestos, es un tiro de esquina y había terminado el tiempo transcurrido. No, espérame, espérame, y es un tiro de esquina que viene de un fuera de lugar, porque además, o sea, está una tras otra. Te la doy la razón. Esta vez My National Team se vistió de México para poder robar a gusto sentir lo que es no calificar y tener que nos ayude la CONCACAF, ¿no? Y el arbitraje, gracias. Venga, venga, ya me siento México A, ni siquiera el B, pero bueno, y bien Jamaica, ¿eh? Me sorprendió mucho Jamaica. Hay una jugada, no me sé el nombre del jugador, pero eso yo la había visto en la Liga de Medios, con ese gol en el segundo tiempo que termina fallando solo con el barco abierto y la termina volando, que era más difícil fallarla que meterla, hubiera destrozado a My National Team, ¿no? Estados Unidos, mal y de mala. El argumento que dan es de que, pues, como no es un torneo y que nada más se jugaron un partido y que tuvieron muy poco tiempo para prepararse, que lo mismo que en un torneo, no, 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 Pamplinas, Pamplinas. Discúlpenme, ahora sí, My National Team, Greg Berhalter, una asquerosa X, jugó no mal. Los hicieron ver mal los jamaiquinos, muy bien los jamaiquinos y de hecho, debo de reconocer que les robaron. Sí, la verdad es que se vio muy bien el equipo de Jamaica, Rondo, ese que dices tú, bien, mi estimado Venegas, yo creo que Jamaica no es casualidad y no es de ahorita, Sergio, es un equipo que se para muy bien y que además tiene muy buen fútbol y que a lo largo de los últimos, ¿qué te gusta?, dos, tres años, han sido protagonistas en finales de Copa Oro, en algunos partidos de preparación, en eliminatorios mundialistas, yo a Jamaica es de mis favoritos para ir a la Copa del Mundo, ¿eh?, de la parte de la CONCACAF. espérame, espérame, no te aloques, Víctor, no te descabelles, aguántate, aguántate, todavía no pierdas acá la locura. ¿Por qué? Te voy a decir algo, sí tienes razón, es uno de los favoritos, pero, pero, acuérdate que no está ni México ni Estados Unidos, ni Canadá, son tres mil pesos, pero, sí, estoy de acuerdo, pero califican seis, Venegas. Sí, sí, ya sé, ya sé, pero luego Jamaica, espérame, no pongas, no, no, también relájate y escucha lo que va a ir a aquí. No sabemos, no sabemos, está Honduras, Guatemala, sí me explicó, selecciones que no han ido, que han ido de una vez, ahorita se les abrió el abanico como no tienes idea. Sí, entre ellos Jamaica, ya fue a la Copa del Mundo en algún momento. Sí, 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 ya fue, soy de acuerdo, pero vamos a ver cómo le va, porque ahora el quite va a ser tumbar a los dos, Panamá, que ayer jugó horrible, la segunda mitad, la primera, le dio un baile a México. Sí, pero le metieron dos goles en los últimos dos minutos de la primera parte, o sea que realmente de nada sirvió. Por eso te digo, si hubiera tenido un killer matón, un Javier Hernández, estaríamos hablando de que Panamá pudo haber hecho la mal obra, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, tal vez sí. No la hizo, lo que ustedes quieran. este, Paco Memo fue fundamental, ¿estás de acuerdo? Sí, 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 estoy de acuerdo. O sea, mira, para todos aquellos que lo critican, que mil goles en contra, este, se les olvida que también tiene cinco mil atajadas y que tiene setecientos partidos jugando como profesional y trescientos en Europa y que es un campeón, un multicampeón en el fútbol. Mira, te voy a responder fácil, europeo y demás. Lo que acabas de decir, está muy bien. Ayer en la transmisión lo reventaron durísimo. si hay una campaña durísima en contra de él, pero yo estoy... Espérame, espérame, espérame. Es el mejor portero que tiene México. Espérame, espérame, te voy a decir porque hoy cumple cien partidos y no sé quién, porque desafortunadamente tengo que fanarme la transmisión en VIX, o sea, de TUDN y ya sabes, ¿no? El porrista número uno, no, cien partidos y no me acuerdo quién fregado. Dice, sí, y cien goles. Y así, no le levantes del barco, compadre, está haciendo, está haciendo, no le puedes ayudar y todavía, sí, y cien goles. Correcto, correcto. Yo me agoté la risa, en verdad no aguanté, discúlpenme, sí fue así de, entonces, ¿qué le digo, no? ¿Qué le dices? O sea, ¿qué le puedes decir? Pero sí, tiene razón el señor, este, Víctor fue fundamental, yo coincido, fue fundamental y siendo honesto, sí creo que, que merecía más, este, México. Sí, yo creo que el 3-0 le quedó un poquito corto porque si hubiera jugado mejor México, no jugó muy bien, jugó bien a medias, si hubiera jugado mejor, México yo creo que hubiera tenido que golear más allá del 3-0, pues un 4-5-0. Pero a ver, espérame, espérame, yo te pregunto, dígame, y Lozano, lozano tiene menos goles que el ridículo este que metió el gol, que la define muy bien y que hace su jaque. Es un golazo de Orbelín, a mí no me, a mí no me vayas, espérame, no me lo vayas a matar, por favor, es un golazo lo que hace Orbelín Pijero. Yo no te estoy negando que es un golazo, la definición es impecable, de grande, de crack, eso yo no te lo niego, ¿no? Pero creo que su festejo está fuera de más, está sobrado. Por favor. A ver, festejale a ti cuando te va ganando Estados Unidos y no eres incapaz de meterle gol, festejale así, ah, ahí, no, una selección panameña que se va a escudar, con el que se le murió el papá, el director técnico. Es parte, es parte del fútbol, es parte del folclor. no, Orbelín Pijero, desde siempre, no me vengas con cosas. Yo lo sé, tuvo una definición impecable. Ahora, lo que yo voy es, ¿cuántos goles tiene Orbelín? ¿Tienes más o menos una idea? ¿Con selección? Con la selección, sí, 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 con la selección. Como unos cinco, cuando mucho. Creo que tiene más que Irving Lozano, Irving Lozano desde... Desde el 2018 ha metido como dos goles. Sí, dos. Ha metido un gol más, ¿estás de acuerdo? Y ayer... Y te lo vendieron, espérame, ahí está lo que voy, y te lo vendieron como el siguiente Javier Hernández, la profesión. No es posible que un jugador de Europa te defina tan mal el mano a mano. Sí, estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Teniendo, le saca lo mismo, las cuchareas, la vaselina. Ayer dejó ir tres, ayer dejó ir tres mano a mano clarísimos, que eran gol cantado para México. si fueron tres, fue porque Irving Lozano no sabe definir, pero la cosa hubiera podido estar 6-0, fácil. Fácil, se ha quitado de la pena. Ahora, de todos, me encantó, no sé si estás de acuerdo conmigo, Marelli, que tú eres la americanista aquí, me encantó la dupla entre Henry Martin y Julián Quiñones, ¿no? O sea, me encantó esa dupla. Ojo, porque el primer gol de Quiñones está bastante apretado, ¿eh? pero, pero estás de acuerdo que influye mucho que ahora sean dos examericanistas, dos jugadores de la América que se conocen perfectamente, o sea, me parece que es un juego extraordinario de estos dos. Te pregunto yo, te pregunto yo, al bajista, porque ahorita vamos con la corista, ¿no? Porque parece que vienen vestidos del mismo grupo, ¿no? A ver qué son. Claro, tú eres el que viene desentonado de este lugar, pero... ¡Ah, padre! Yo soy, yo soy, yo soy el que manda y mueve los hilos aquí, ustedes simplemente, la señorita es la que hace los coros y usted pues toca el bajo, ¿no? Que es el que hace que muevan las caderas las personas. Y vieras, y vieras. Espérame, no sé, no quiero saber nada, ya hay quien, no me interesa, no voy a entrar en detalles. A lo que yo voy, señores, ¿para qué mandas llamar a Jiménez si no lo vas a meter? Mira, creo que sí, ahí pecó un poquito de... Con el 2-0, con el 2-0, con el 2-0, de haberlo metido. estoy de acuerdo y me parece que le venía mejor Jiménez que Lozano, ¿no? Porque había más espacios abiertos, porque es justo el juego que le gusta a Santiago, en donde ha brillado en la Eredivise, que es tener espacios para buscar, contragolpear y definir ante la salida del arquero, me parece que le hubiera venido bien y que esas dos que falló el Chucky, seguramente en los pies de Santiago hubieran sido gol. Pero, insisto, me gustó mucho la dupla con Henry Martin y Julián Quiñones. Cuidado, que esta puede ser la dupla titular de la selección mexicana. Sí, 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 es muy cierto, es muy cierto, vamos a ver. A ver, señorita Marily, ¿usted qué opina? ¿Y usted qué opina? Fíjate que pienso que contrario a lo que muchos creían, porque muchos no, no consideraban una buena decisión en el tema de Quiñones, ¿no? Decían que, o sea, a lo mejor en la selección no iba a ser tan rentable y yo creo que, yo creo que sí lo fue e incluso se ha ganado ese puesto mucho más que otros jugadores, ¿no? también el tema de lo de Santi a mí me molesta porque para mí Santi es un jugador impresionante que también te puede resolver, que es un jugador que es muy inteligente en la cancha, entonces, aparte, ¿sabes qué? Muchos también le tiraban a la selección mexicana y decían que Panamá, muchos, y quiero decir tu nombre, decían que Panamá le iba a dar en la torre a México. Por eso el primer tiempo lo viste de espaldas el partido. No, pero ¿quién terminó ganando? Tú eres una persona que habla de, o sea, tú eres una persona que habla mucho de ¿de resultados? ¿Ustedes son de acuerdo? De marcadores y de resultados, entonces, si nos basamos en el resultado, es lo que es. Respóndeme, ¿no te apedrearon el rancho? Sí, sí, a ver. A ver, yo te voy a dar. Y por eso fue, espérame, Víctor, y por eso fue mi primera apertura, te dije, si hubieran tenido alguien que la hubiera definido, ahorita estaríamos hablando de que hubiera sido completamente, el hubiera no existe. A ver, te voy a contar, algo Sergio Venegas, tú que tanto eres de estadísticas, como dice Mareli, y que te gusta hablar de números y demás, ¿sabes cuántos partidos ha ganado México en los últimos, de los últimos catorce contra Panamá? Es más fácil decir cuántos ha perdido, ¿no? Bueno, ¿cuántos ha perdido México de los últimos catorce contra Panamá? No, dos, uno, dos contra Panamá. Uno, de los últimos catorce. Sí, bueno, también, también, a ver, saca cuentas cuando también. ¿Cuántas veces ha ganado México? México de los últimos diez. Espérame, a ver, te lo voy a recordar. Diez. Tienes mala memoria, espérame, espérame, tienes razón, ha perdido uno, debió haber perdido tres o cuatro, sobre todo cuando le ayudaron. Sí, yo sé, yo sé, pero, pero a ver, a ver, pero la realidad es, la realidad es que el fútbol mexicano, la realidad es que la selección mexicana es abismalmente diferente al, al, al fútbol panameño. Te enfrentas contra Italia o te enfrentas contra, ¿qué pasó en este mundial? ¿Por qué no pasaron de grupo? Explícame. No, bueno, sí, tuvieron, se enfrentaron a Polonia y no le pudieron ganar, se enfrentaron a Argentina y perdieron, digo, el campeón del mundo al final del día, pero. Pero, espérame, en ese momento, ¿contra quién había perdido Argentina? Contra la nave saudita. Potencia mundial, ¿no? No. Sí, no, la poderosísima la nave saudita. Yo te voy a decir una cosa, si Argentina le hubiera ganado a Arabia Saudita, muy probablemente contra México hubieran empatado o hubiera, o hubiera podido tener otro tipo de juego. México se encontró a un rival. Si Marili tuviera alas sería avión también y si mi abuela tuviera ruedas sería avión. No necesita alas para hacer un avión, no te preocupes. Bueno, yo sería un helicóptero porque soy chiquita. No, no te, no te preocupes Marili, tú no necesitas alas, ya eres un avión, no te apures. A ver, ya, ya tenemos al prófugo de, a ver Marili, leen los comentarios del prófugo del ácido fólico, por favor. Oiga, señor Venegas, pero yo quiero saber por qué le dice prófugo del ácido fólico. Bueno, dice el señor Iván Soto. Y, y ese funda para la bodora del Barcelona que hace ahí, saludos a todos, menos a uno. Quiñones, con su gol de anoche, ya solo está a 51 goles del récord del mejor anotador del tri, que es el señor Javier Hernández. Y luego dice, Panamá remató dieciocho veces anoche, que es totalmente correcto, y esos dieciocho remates contra Estados Unidos terminan en cuatro goles en contra. Dice, México fue un espejismo anoche y en la Copa América se va a notar. Sí, ya lo veremos también en la Copa América, ojalá que no sea un espejismo. Yo no, yo no lo defiendo, jugó México, jugó muy mal. O sea, no jugó muy bien, ni mucho menos. No, Madeli fue la que salió a revivirme y a la jugular. México jugó muy mal. Ahora, ¿cómo habrá jugado? No, yo solamente dije que no perdió como decías. ¿Cómo habrá jugado Panamá? Sí. Que perdió contra México y perdió 3-0. O sea, la cosa es, Panamá perdió contra México, México no le ganó. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, Panamá perdió con México, sí. Te lo voy a poner así y creo que Víctor va a estar de acuerdo. Si tuvieran alguien que hubiera metido o definido de buena manera con Panamá, estaríamos hablando que Panamá le hubiera hecho la mala. Si hubiera, mira, te voy a decir una cosa, si hubiera sido México-Jamaica, Jamaica estaría en la final. Probablemente. Muy probablemente. Y por dos, tres goles de diferencia. te voy a decir, te voy a decir por qué, porque es muy cierto lo que yo vi en redes sociales que una panameña criticó durísimo ¿Por qué carajos le tiemblan las piernitas a los canaleros contra México? Guardando proporciones, ¿no te parece que para el fútbol centroamericano le hace Costa Rica, Panamá, Honduras, Canadá, etcétera? Espérame, Canadá no es centroamericano. Bueno, no, pero me refiero a estas elecciones de CONCACAF, pero bueno, Honduras, Costa Rica, Panamá, este, Triá y Tobago. ¿No te parece que enfrentar a México es como cuando México se enfrenta a Argentina, se enfrenta a Brasil, que les tiemblan las piernitas? Sí, pero a ver, te recuerdo que México en los mundiales ha hecho buenas actuaciones contra Italia. Estoy de acuerdo, pero la realidad es que contra equipos como Argentina, como Alemania, normalmente de cada 10 juegos vas a perder 9. Igual, Panamá, Costa Rica, Honduras, Trinidad y Tobago, etcétera, de cada 10 juegos contra México van a perder 9. No estoy justificándolo, pero México es el llamado gigante de CONCACAF, por lo menos ante los equipos centroamericanos. ya contra Estados Unidos es otra cosa, pero me parece a mí que México le rogaba a Dios que Jamaica le diera el finiquito a los Estados Unidos. No fue así, también decirlo, Estados Unidos me parece que mostró demasiadas falencias en sector defensivo, pasan de puro milagro, no saben definir, o sea, si nos quejamos de los mexicanos, estos tampoco saben meter gol, y está más grave la situación. Ahora, tengo mis dudas, mi querido Serge, pero creo que el partido por el tercer lugar va a estar mejor que en la final. No lo sé, te voy a decir por qué, porque ya no hay, o sea, realmente Panamá no le interesa ser tercer lugar, ya lo dijo Christensen en la previa, decía, me hace falta ganarle a México. Sí. Ganarle a Jamaica no es trascendental, Jamaica ganarle a Panamá no es trascendental. Lo que ellos buscan es llegar a la final y tratar de ser campeones. Ya llegaron a una final que fue Copa Oro y que precisamente perdieron con México uno a cero. O sea, lo está haciendo bien Christensen, no es un mal técnico. No, no, no. Y seguramente estos dos, seguramente, Panamá y Jamaica estarán, insisto, con un lugar de esos seis de CONCACAF para la Copa del Mundo, muy probablemente estarán Panamá y Jamaica. Seguramente también Costa Rica, seguramente por ahí se agregará a Guatemala porque no dudo que se meta por la excelente dirección técnica que tiene que es Luis Fernando Tena y que me dará mucho gusto por el fútbol mexicano que logra hacer la hombrada de calificar por primera vez a Guatemala a una Copa del Mundo. pero me parece que estos dos tendrían que sí o sí estar dentro de los seis lugares que otorga la CONCACAF, ¿no? Oiga, señor Venegas, ¿y qué vamos a apostar para el domingo? ¿Qué quieres apostar, mija? Hay algo que no sea que el cabello, que o sea, también no. No es que te duela. A ver, comida no me hace falta. Estoy bien gordo. ¿Estás de acuerdo? Por ese lado no me puedes pegar. Pues tiene que ser algo que te duela, por ejemplo. ¿Por qué no te pones un bikini, este, mi querido Venegas? Pero no, no queremos que nos duela a nosotros. Queremos que te duela a ti. ¿Quién quiere verme un bikini? Cosas congruentes. A Marely, sí, mucha gente. A ti no. Creo que más bien ese sería castigo para nosotros. Sí, sí. No, no, no. Fíjate, a mí me gusta, por ejemplo, si Marely quiere apostar, va. Que saquen el monito haciéndole así. No, 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 espérame, espérame, te voy a decir, te voy a decir, producción hazle caso, pon al monito, ándale, para que se emocione, ándale. Ahí está, la muñeca inflable cuando le apretamos. Oh, contigo. Bueno, dice, fíjate, ahí te va, porque ya salió el, es que si te digo que es prófugo de la loción Maevans, no vas a saber quién es la loción Maevans, entonces, no te va a decir. Sí sé cuál es, pero. ¿Cuál es la loción Maevans? Tiene muchos años, tiene muchos años. ¿Qué es la loción Maevans? Pues, según yo, era una loción como para bebés, ¿no? No, pues. No, eso es menina. Ah, entonces. ¿Para qué crees el cabello? Ah, no, no, por eso le estaba diciendo, por eso el señor Víctor contestó. Bueno, yo no quería reventarte, Víctor, pero ella te reventó aquella. ¿Qué te dijo? No, pero él sí contestó. Por eso le digo prófugo del ácido fólico, porque eso sí lo ubicas, es más para acá, si te digo de la loción Maevans, pues no, y quería evitar que te quemaras. Fíjate que estaba pensando, si gana mi National Team, pues que Amarely se corte como el androide 18, ¿no? Acá de, así cortito todo esto. ¿Por qué? Le digo que tú traes un issue. ¿Por qué hiciste con el tema? Amarely. ¿Qué te duela? Amarely, ponle algo que valga la pena, pero tú, yo creo que deberías de jugarte los pelos de elote que tienes ahí en la barba, me parece que deberían de irse. Sí, fíjate que dice. Le harías un favor a todos, incluyéndote a ti mismo, quitándote esa cosa que tienes de estropa. ¿Tú qué sabes? Yo ya le enseñé un video al señor Venegas donde se ve mejor con el cabello corto, pero está aferrado a no bañarse. Me voy a hacer, no, si me baño, ¿qué te pasa? Puedes venirme a oler, es más, vuelo mejor que tú. Cada, cada tres, cada tres años, cada tres años también se baña, yo lo sé, señor, pero, pero de repente, se tiene que bañar diario. Momento, ustedes los chicos del coro, de la banda. Dice el señor Iván Soto, ya rasures esa barba, señor Venegas, en esa barba ya anda a evitar pitufos, tepocatas, alimañas y víboras. A ver, tengo una idea. Apriétame, Iván, apriétame. El, el, el próximo lunes, viene usted, señor Venegas, aquí al programa o no? No, yo ya no puedo, yo no puedo ir por cuestiones de salud. No, no, ya sé, ya está viejito usted, pero eso no es, eso es punto de aparte. Me refiero, va a estar usted presente en el programa, ¿no? ¿A qué me quieres presente? Este, yo lo, yo lo pregunto porque podemos apostar la barba, usted y yo. Pero a ver, a ver, espérame, a ver, a ver, yo me quito la barba si gana Estados Unidos. Ah, pero pues tu trinche barba es como la de Iván. A ver, no, 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 pero oye. Son manifestaciones de hormigas. No, pero esta, esta barba es este, ¿cómo se llama? Ya es distintivo, amigo, ya, ya, no, la gente no me ubica sin barba. Te pones mi gajón en la, en la, en la barbilla y ya. Se aparece ahí que dejaste virutas de comida, comiste este, ¿cómo se llama? Eh, no Cotcitos, Guerrero Negro, que es comida yucateca. Yo voy para quitarte esos pelos de elote que te andas cargando. cuando sea Pumas Atlas hablamos, ahí sí, o mis rayados, bueno. ¿No le tienes fe a Estados Unidos? Yo no voy a apostar, mira, no voy a apostar algo que sé que estos patanes fulandrejos no están metidos en cien por ciento. O sea, ¿tú crees que va a ganar México? No lo sé, es que no lo sé. Mira, es un gran, es un gran crédito para Jaime Lozano si logra el, el campeonato de la Néstor. ¿Cuál es crédito? A ver, espérame, ¿cuál crédito? ¿Estás agarrando una selección de Estados Unidos toda pedorra que no hizo un buen partido contra Jamaica? Es un gran crédito, o sea, espérame, o sea, aquí no te vas a, no te vamos a, no vamos a juzgar cómo viene Estados Unidos, aquí vamos a juzgar que Estados Unidos perdió contra México, algo que no ha podido hacer México desde hace, ¿cuántos años? ¿Cuántos años tiene que México no le gana a Estados Unidos? A ver, espérate, no son los años, la selección actual no es la misma que le ganó la última vez, o sea, en este momento, México, hombre por hombre, es mejor. Te digo cuál fue, te digo cuál fue el último. competencia en esta competencia desde el dos mil veintiuno, ¿no? Pero supongo que deben de tener más tiempo. Te voy a decir una cosa, ¿sabes cuál fue el último triunfo de México contra Estados Unidos? Fue en el dos mil diecinueve, y fue gracias a un gol de Jonathan Dos Santos, uno a cero, con el Tata Martino en sus primeros partidos de, de, este, digamos de amistosos. ¿Fue de visita o fue de local? Fue, fue de visita, fue en Estados Unidos. Y fue uno a cero. Ahorita no te puedo apostar, ya te expliqué por qué. No es porque no le tenga fe a Estados Unidos, sino porque ya lo viste, no pudo con Jamaica. La verdad, yo ayer me desilusioné mucho de Estados Unidos, siendo honesto. Pero no pudo porque también pusieron a jugar a Giovanni Reina ya en el segundo tiempo, o sea, me parece que el hombre que da ese salto de calidad de Giovanni Reina. Es muy válido, es muy válido. Pero discúlpame, Estados Unidos tiene mejor plantel que Jamaica. Sí, totalmente. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Es como que si tú me dijeras, es que Tigres, no puede ser que no le haya ganado a los equipos. Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, sí gana Tigres, pero el plantel de Tigres es superior, la banca, a cualquiera, a Juárez, al Puebla, ¿sí me explicó? Sí, y no puedes poner de pretexto que ganaste por Milagro 2-1 a un equipo que, para mí es así. Ahora, te lo voy a poner así, y se va a ver muy feo, ¿no? México en este momento es el iPhone 15, sí, muy bonito en estos momentos, la nueva atracción, etcétera, etcétera. Es la misma payasada, no sirve para nada, porque a la hora de los regadazos, lo vas a ver en la Copa América. Les van a temblar las piernitas. Vamos a ver. México debe de ganar, está obligado, no es de si quiere, está obligado. Olvídate que si Estados Unidos ha ganado las dos previas competiciones, que sí, bla, bla, está obligado. No hay argumento suficiente para que me digas, Estados Unidos le puede ganar a México. Y en verdad, espero equivocarme, pero a Greg Berharter le faltaron producto de gallina, porque no puedes jugar con esa manera como jugó ayer. Lo que tú dices, de que lo metió en el segundo tiempo, a ver papá, sales, resuelves y después metes y le das descanso a tus titulares. Así es como se debe jugar. Eso lo hacen los técnicos elite. ¿O qué equipo tú no has visto que haga eso? Correcto. Generalmente, los técnicos, salvo que estén muy relajados, caso, por ejemplo, Real Madrid, que luego lo hace Ancelotti al revés, que pone a sus suplentes y luego mete a alguno que otro titular si se le complica el partido, pero no puedes hacer eso en una semifinal, sea de Nations League o sea de lo que sea, y no puedes hacer lo que hizo Estados Unidos Unidos que fue tomar Y aparte menospreció de la peor manera posible a un equipo que literal, literal, nadie esperaba que le anotara. A los tres minutos iba perdiendo. Sí, a los tres, fue gol de vestidor a los tres minutos y se aventaron 90 minutos más, o sea, hasta el 93 cayó el gol de un empate. Fue hasta el 95 con 22. Hasta el 96 y fue el gol del empate gracias a un autogol. O sea, realmente no hizo nada Estados Unidos. ya si luego en el tiempo extra vino un mazazo durísimo del haber perdido la ventaja y haber casi tener en la bolsa el pase a la final, bueno, pues ya no se pudo recuperar anímicamente Jamaica y Estados Unidos aprovechó eso y se le fue encima y queda terminando el partido tres goles a uno. Pero la realidad es que Estados Unidos hizo poco o nada para obtener ese resultado, ¿no? Y feo, ¿eh? Déjame decirte que muy feo. Yo sí me desilusioné mucho ayer de Estados Unidos. Mucho. Sí, ¿no? La realidad es que le faltan ideas, ¿no? Y como dices tú y como decíamos, tiene futbolistas diferentes como es este señor Reina, pero no es lo suficientemente diferente. Igualmente, Christian Pulisic desaparecido el día de ayer, el famoso Capitán América no lo vimos por ningún lado. Tuvo buenos intentos de definición. Pero dime ¿cuántas veces apareció? ¿Dos veces? Apareció tres, ¿eh? ¿Dos, tres veces? O sea, es un futbolista que es el diferente, que juega en el Milán, que deberíamos... ¿Qué le pasó? Llegó sobrado. Sí, sí, sí. Como todo el equipo, ¿eh? Como todo el equipo. Soy Estados Unidos, lo único que conozco de Jamaica es su ron, el reggae. Sí, ¿no? Llegó muy sobrado, pero bueno. Ahí está. Ahí está. Cuando les meten el primer gol y se dan cuenta que Jamaica les va a jugar a tirarse atrás y no permitir, empezaron a temblar. Exactamente. Y ya me parece que Jaime Lozano tendría que ver este video de este partido para que más o menos le pueda plantear algo similar, ¿no? Porque creo que México tendría que ir a proponer ante este Estados Unidos. El problema, México, México no puede jugar como Jamaica. Si juega como Jamaica, es un grave error. Sí, lo van a matar. Sí, sí, sí. Porque le vas a ceder toda la... Y ya sabes que la mentalidad americana es quedan 10 segundos, ahorita hago un tiro que valga 100 puntos y gano. No se rinden. Sí. Ese es el problema. Tan es así que las últimas victorias de Estados Unidos, todas han sido igual. Corner por el lado izquierdo, centro al área, desvían, Ochoa no sale, gol de Estados Unidos. Y en los últimos minutos, ¿no? Y se reponen viniendo de atrás, después de ir 2-0, 2-1. Y se van al tiempo extra, la misma receta, por la banda del lado izquierdo, tiro de esquina, pum. Entonces, si tú le cedes la iniciativa a Estados Unidos así, estás condenando a morir. Julián Araujo baja de la selección mexicana, por cierto, ¿eh? Va a estar... Sí, por la lesión, ¿no? La lesión, lo deja fuera de la lista y es muy probable que César El Chino Huerta se una a esta lista de convocados para la iniciativa. Pero no va a jugar, papá. No, 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 pero lo digo para que se tome en cuenta. Sí, 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 está bien. Pero bueno, es lo que yo me quejaba. A ver, Ochoa va inamovible. Huerta no va a jugar. No metió a Santiago Jiménez, que está en mucho mejor momento que Huerta. Ayer en conferencia de prensa, Jaime Lozano lo dijo, ¿eh? Ah, no, claro, y lo dijo que trae mejores números Henry Martin que Santiago y no está diciendo mentiras. Trae mejores números en selección. Sí, pero a ver, espérame, no, no está diciendo mentiras, pero ¿dónde juega Jaime Lozano? ¿Dónde juega? Sí, Henry Martin juega en el América y Santiago juega en el Feyenoord, ¿no? Esa es la gran diferencia. Ahora, lo de Santiago me parece que es un futbolista muy preparado, no creo que vaya a sufrir tanto y es parte de él, ¿no? Me parece que incluso contra Estados Unidos podría incluso sorprender y salir de titular. Me parecería algo pues sumamente arriesgado, pero no imposible. y más sabiendo que tú necesitas irte adelante en el primer tiempo y que obviamente un hombre de la talla de Santiago Jiménez también te aporta en la parte defensiva, ¿no? Claro. ¿Qué opinas, Mareli? Porque has estado muy callada. Sobre el tema, por ejemplo, de mis perros también. Sobre el tema de Santi Jiménez. ¿Qué? Nada, sigue. Es que ya estoy como tú, que los perros ladran. Sobre el tema de Santi Jiménez que yo esperaría de verdad que pudiera tener minutos y sobre el tema de Henry Martin que tiene que juegue en el América. O sea, eso es de mental o qué? A ver, no es que juegue en el América, es en la liga pedorra en donde juega. Ah, ok. Me vas a decir que, o sea, yo no digo que juegue mal en el América, pero jamás vas a equiparar jugar en Europa que en la liga mexicana. Disculpe. Sí, no. ¿Estás de acuerdo? Ahora. Ese es el argumento, no en el América, es la liga. Lo voy a defender a Henry Martin. No necesita defender. ¿Quién ha hecho goles contra equipos europeos jugando en el América? Sí, sí, él, él, está bien. Ahí está. Está bien. Ahí está, al Real Madrid, al Manchester United, al Manchester City. Sí, sí, sí. No en partido oficial, ¿verdad? No, 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 pero hay que tener el nivel. Está bien. Es como cuando llevas al talachero a jugar a la talacha y se mete 16 goles y dices, tú sí, es muy bueno cuando se enfrenta. Mira, ahí te va, claro ejemplo. Y mira que no la he visto, nada más oído comentarios. La madrola esta de la Kings League o la Leaks, no sé qué, o la People's League. Sí, 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 sí. Tiene un equipo de exprofesionales y los talacheros y se enfrentaron hace poco. Totalmente. ¿Quién crees que ganó? Sí, los exprofesionales y por mucho no. Los talacheros, se ve la diferencia abismal entre el ser profesional y el no serlo. La competición importante, sí, 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 sí. Los clubes que tú mencionaste se rompen el alma. totalmente. Acá les pintan la cara de sí, ándale, ándale. Ahí te va el dulce, métele el gol, ándale, sí, sí, sí. Es así. A ver, ¿cuántos campeones del Mundial de Clubes tenemos? Pocos, Real Madrid, Barcelona, Manchester City. No, 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 de México. Ah, de México, ninguno, solo Tigres que llegó a la final. ¿Qué? ¿Por qué? No, porque no estamos al nivel. La realidad es esa. Tus juegos amistosos, pedorros, que se crean allá en Estados Unidos, sí, está bien. Pero está bien, para que se desmidan, para que sepan. Los europeos, los europeos van de shopping, no van a jugar, van a pintarle la cara al aficionado, ¿estás de acuerdo? ¿Cuánto venden? Sí, pero ¿sabes qué? Creo que es una cuestión de disciplina, porque talento, no dudo que exista, hay jugadores que pueden ser muy buenos, pero el tema de la disciplina en la Liga MX no es lo mismo. Pero no es necesario, bueno, no es todo el talento, ¿sabes? O sea, sí, sí es algo importante, pero no lo es todo. El talento puede ser la base, pero también el trabajo, la capacidad técnica, la capacidad física, diferente. A ver, tú lo has visto, Víctor, hemos compartido cancha de cierta X, de cierta manera, y cuando jugábamos en la Liga de Medios nos tocaba equipos que decías, no hombre, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Yo pequé de sobrado, Marelli no le tocó ver, estábamos ganándole 8-0 a un equipo. Viene mano a mano y ¿sabes qué hice? Me quité, le dije, pásate güey, mete gol, para que por lo menos tengas algo en el marcador. Así juegan los, así juegan los europeos. Sí, América, pásale, ándale, haz los goles, sí, vete con la que nos ganaste. Cuando tengas un trofeo de campeón de clubes o del mundial de clubes, entonces. Y eso sí. Vamos a ver cómo, vamos a ver cómo le va, sí, no, vamos a ver cómo le va a los equipos mexicanos, a Monterrey, a León, y seguramente a la América, ahora que vaya a ser campeón de la CONCACAF, de la Champions Cup, ya para, para movernos un poquito, en el mundial de clubes. Vamos a ver cómo les va. Ahí es donde yo estoy en contra de que no dejen participar a los equipos mexicanos en la Copa Libertadores. Ahí era un parámetro para ver en qué lugar estás, ¿no? Estás dentro de las cinco, bueno, lo que dejó la Copa Libertadores es, estás México al nivel, Estabas, porque ya no te dejé. Sí, no, estabas, yo no creo que sea así, pero bueno, estabas al nivel de Chile, al nivel de Ecuador, al nivel de Colombia, Uruguay, Paraguay, por ahí Argentina, y un poquito más abajo que Brasil. Ese era el nivel que México tenía, estar entre el top tres, digamos, de ligas en América. que tenía eso, sí, hoy no lo sé, porque hoy hay muchos factores que han cambiado, hay el no descenso, hay la situación de fair play financiero, o sea, hay muchas cosas que México hoy no tiene, pues, de alguna manera adecuadas, y pues, los resultados ahí están. Pues sí, bueno, por eso es que yo no le apuesto a mi equipo de Estados Unidos, esa es una de las cosas. En conclusión, por eso no apuesta el señor Venera. Pues es que es la verdad, a ver, Mareli, mira. No, yo también, si sintiera que mi equipo no la va a armar, para que apueste. O sea, si yo viera que mi equipo. Yo se apuesto, no pasa nada. Está el momento, está el momento, va, cabellera y barba, sin problema, para que sea bueno. El domingo, simplemente no se gana nada, ni México, si México gana, pues es su obligación. Si México pierde, arde Troya, ¿eh? Porque sería tricampeón de Estados Unidos. Sí, no, y además no le has podido ganar a Estados Unidos, insisto, llevas, cuatro años, o cinco años, que no puedes ganar. Greg Berhalter, si llega a perder. It was fair. That's supposed to be happen. Bueno, te voy a decir otra cosa. Quien pierda, yo te voy a decir una cosa, quien pierda esta final, se le tambalea el barco, gacho, ¿eh? Ah, no creo. Gacho. Greg Berhalter, Greg Berhalter está hecho. Mira, ¿qué pasó? ¿Por qué no estuvo hace como un año? ¿Cuál fue la razón? ¿Sabes por qué fue, dejó de estar? ¿Por qué? Porque tuvo problemas extracancha. Muy fuertes. Ok. Ya regresó. Si ya sorteaste eso, no te van a despedir, porque la mentalidad americana es, termina tu ciclo. ¿Cómo les fue con Jürgen Klinsmann? Le fue muy mal, le fue fatal. ¿Y por qué no lo corrieron luego, luego? Porque quería terminar el ciclo, pero ese terminar el ciclo, lo llevó a no tener una copa del mundo. Pero no lo corrieron, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. A ver, te reto a que Jaime Lozano deje en este momento a Ochoa, a Irving Lozano, a Quiñones. Sí. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, totalmente de acuerdo. Esa es la diferencia entre Estados Unidos y México. No se va a ir, Berhalter va a dirigir el Mundial. Porque, ¿qué crees? Berhalter le ganó a México en un Mundial. Sí, sí, era el técnico de la, bueno, perdón, era jugador de la selección, de los Estados Unidos. ¿Quién era el técnico? Era el excedentador de los New England Revolution. Era Bob Bradley, ¿no? Me parece. No, no era Riley, era este. Ah, no, Bruce Arena. Bruce Arena. Sí, Bruce Arena era el técnico de la selección de Estados Unidos que termina ganándole a México en esos octavos de final. Pero la realidad, insisto, México y Estados Unidos, otra vez, en la final de algo, de un torneo de CONCACAF, son los dos equipos que son los todopoderosos. Seguramente, de 27 finales, van a jugar 26, ¿no? Oye, Víctor, tengo una duda. Dígame. ¿Cómo es? Tú que más o menos le sabes a esto de las apuestas. Porque si le pregunto a Marelli, no sé si ya está metida en... De entrada, los tres son... O sea, de entrada el momio es positivo. Espérame, No, no, espérame, espérame. ¿Cómo están los momios para el tiempo extra? Ah, están bajos para hacer tiempo extra. ¿Qué van a ir a tiempo extra? Lo más seguro, sí, y lo más seguro es que haya un empate y que gane Estados Unidos en tiempo extra. No sé, no sé si gane Estados Unidos, ahí ya no me interesa. Bueno, esto es lo que dice el momio, ¿eh? Sí, sí, espérame, espérame. Te voy a decir, esta es la copia exacta del superpazón entre San Francisco y los jefes de Kansas. Los momios para el tiempo extra no eran muy altos. Sí, no son tan altos porque probable, muy probablemente se vaya a tiempos extra. Nadie esperaba, nadie esperaba que se fueran en el superpazón. Ahora, te voy a decir una cosa que México tiene un handicap que Estados Unidos no. Estados Unidos jugó media hora más de juego. Sí. Como sea. Sí, sí, sí. México no. No, y está bien. Y además tiene piernas frescas y no metió a Jiménez y no se tuvo que emplear a fondo como si lo tuvo que hacer Estados Unidos. Correcto, correcto. Ahora, si te vas al otro lado, Estados Unidos tuvo más ritmo de juego que México. Sí, totalmente. Por esa media hora extra. Y además hizo más que México, ¿no? O sea, generó muchas más jugadas. Tuvo que batallar y luchar contra corriente. sí, sí, sí. Acá no. Sí, totalmente. Es lo que yo pienso. A ver, señorita Marelli. Deja de estarse comiendo los mocos, señorita Marelli. Léase los comentarios. ¿Qué pasó, señor Venegas? Léase los comentarios. Dice, dice así, el señor Iván Soto dice que el tema es que Estados Unidos ya descubrió hace mucho cómo ganarle mentalmente los partidos a México. Desde aquel mundial del 2002, las mejores victorias, las más trascendentes son los del Green Goat. respeto a my national team, aunque le cueste trabajo, United States of America, please. Little ball guy. Pero hay una copa, hay una copa oro que se le ganó 4-2, ¿no? No, está bien. Pero, ¿estás de acuerdo que si es que dices que eres la potencia mundial, bueno, la potencia de CONCACAF, no debes perder ni un solo partido? A ver, el gigante de CONCACAF no existe desde 1998. Ya, por favor, despertemos, despertemos de este sueño maravilloso. ¿Tú te acuerdas, tú te acuerdas cómo era la copa oro en 1998? No, yo no había nacido, discúlpame. Hijo de ti, pero si ya tenías hasta tres hijos, güey. Sí, no tenías. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Si ya hasta ibas a los bares y los antros, no te hagas. En el 98, México era el gigante de CONCACAF. México era el equipo a vencer en la CONCACAF. Y generalmente ganaba los partidos y ganaba las copas. ¿Cuántos hermanos tienes, Víctor? Dos hermanas. Que le mando un abrazo a las dos. Y tú tres. Ahí está. Ustedes podrían ser mis hijos. Sin ofender. No, creo. Mis hermanos son como de tu edad, güey. Es con todo el respeto. Sí, la genética como que no. Me falló contigo. Pero bueno, bueno, ok. No, tienes razón. Pero pues seamos realistas. Las cosas como son. O sea, México tiene la obligación sí o sí de ganar. Sí. No hay vuelta. ¿Y Estados Unidos también? No lo sé. No lo sé. Ah, ¿Tú crees que si Estados Unidos pierde con México no pasa nada? Pues es que no. Es que es eso. Si Estados Unidos pierde con México, el argumento es pues es México. Bueno, pues ya con esto nos quedamos, ¿no? México definitivamente pues dejó desde hace mucho rato de ser el gigante de la CONCACAF. Bueno, a nombre de mis compañeros Sergio Venegas y Mareli Leo, Víctor del Río se despide. Recuerden que nos pueden seguir a través de este espacio los lunes, los miércoles y los viernes. Y aquí nos vemos el próximo lunes en Deport 13 TV a través de Wow TV. Gracias a la producción. Cuídense mucho y que tengan muy buena tarde. Gracias. 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 Gracias.